¡Hola Youtubers! Estoy muy bien. En este momento, estoy jugando a Assassin's Creed Black Flag. Y tengo el 17% de juego. LOL Apenas el 17% No hay problema, no hay problema. Verde el 17. ¡Ay no mames! Ya ni me acordaba de esta misión. Otra hora, otros más audio gameplays. No mames, está cabronsísimo. Ya ni me acordaba de esta misión. Y eso que lo juzgue hace un día. Está perrón esto. Os lo digo. Está... ¡No! Aquí no hay nadie. ¡Ahhh! ¡No vamos a juntar a la torre a este capitán! ¡Suscríbete! ¡Fuego, locos! ¡Fuego! ¡Verde! ¡Boom! ¡Fuego, locos! ¡Fuego, locos! ¡Fuego, locos! ¡Fuego, locos! ¡Fuego, locos! Y nos destruyeron en barco en 3... 2... 1... Está... Está perrón... Pues bueno... Ah, bueno entonces este... De todos modos tengo una hora... ¡Vengan todas las vedas! Así que vamos pues... ¿Pero cuál es el mortero? ¡Fuego, locos! ¡Fuego, locos! ¡Fuego, locos! ¡Ahí vienen sus amigos, señor! ¡Fuego, locos! ¡Fuego, locos! ¡Fuego, locos! ¡Agarraos, impacto! ¡Fuego, locos! 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 Vamos señores, que el primero ha que destruir la vela ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Listo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! A ver, ¿dónde estás mijo? Aquí está ¡Fuego! 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 ¡Están expuestos! ¡Dale sumergido! ¡Fuego! ¡Dale orden, capitán! ¡Fuego! A ver, a ver, eh, 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 barriles ¡Fuego! ¡Vamos, locos! Verde, hasta donde... Llegan bien lejos, no inventes ¡Estamos listos! Verde ¡Fuego! ¡Recargad! Esta vez no fallaré ¡Fuego! 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 ¡No podrás vestir! ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Necitamos tiempo y un puerto en el que reparar los daños! ¡Nelke! YOLO ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sí, fuego! ¡Fuego! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Destruyete! ¡Si, si, si, si! Yo solo necesito destruir ya ¡Ooooooh! ¡Fuera! ¡A fuerzas! A ver, a ver, a ver, acércate, acércate, acércate acércate, acércate acércate ¡A ver! No, no quiero ser batanas, quiero, quiero la pistola ¡A ver, tú! ¡No, tú, 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 tú! ¡Ah, ya, ya solo tenía una! ¡No, no, no! ¡No, no! A ver, vamos a noticiar algunos A ver ¡Entregan, entregan! ¡Tengan, tengan, tengan! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah, aquí estoy, aquí estoy! ¡A ver! Me atacan por todas partes No mames No, 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 no Corre, corre Me adafaca O sea, no mames No mames No, 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 es que no Verde Cuando no es una es otra Cuando no es Pero O me destruye Las torres O me destruye el barco Mengo barco, hijo de su maldorme Ya, 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 órale, órale, vamos Venga Ah, joder Venga 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 señores Que esto Que esto es solo de estrategia Sean, que nos destruyan ya Porque ya No mames Que esto es solo de estrategia Capitán Estamos de esto Ataquemos Lía y se irá a pique Fuego Para disparar Fuego 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 A ver Fuego Ya A fuerzas Ya destruí uno Una torre a fuerzas Fuego Fuego Que lo único que necesito ahorita es Es destruir las mendigas torres hijas de su pinche madre Fuego Venga Fuego 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 Lismos para rugir Fuego Y tu barco, mendigo barco, hijo de maldorme también Fuego Fuego Un disparo Fuego Si, 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 no importa, no importa Fuego 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 A ver 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 Ya casi Ya casi Fuego 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 Verde Ya estaba a punto, hijo de su maldorme Pinche barco Ah, perdón por eso Pero es que, es que, es que no mames Pero bueno, ya Tranquilos Que solo es A la espera A la espera Se están recibiendo ayuda, capitán ¡Estamos listo! Se aproximan problemas Mercantil Lleva Pabellón Español ¡Pabellón! ¡Mercantil, eres un loquillo Que solo me troleas a Por Por gusto ¿Verdad, hijo? ¡Estamos en ello! ¡Estamos en ello! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego ¡Mustenlo! ¡Ay, no mames! ¡Es que sí! ¡Es que está bien cabroncísimo, esto! ¡Oh, mames! ¡Guardó! ¡Mustenlo! ¡Listo para roger! ¡Mustenlo! 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 Venga, una posición, bien ¡Mustenlo! Si, si, no importa, no me importa, ya lo que me, ya, ya estoy cancabronado, ya. Madafaka. La ira, la ira, la ira, es la pichiloco. Si, interrumpir, a ver qué onda. ¡Soltad la cona y aprovechad el viento! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Ah, neta, lo puedo mejorar! ¡Fuego! ¡Dale orden, capitán! Esperen un minuto. Pero ese, ese lugar ya está destruyendo, ¿qué onda? ¿Cómo es que lo rico? ¡Ay, mamá! A ver, vamos a mejorar el, puede ser. Mejoras de las, mejoras del, jackdaw. Los cañones de, los cañones son los que más precisan. Pero si. ¿Y cómo no puedo mejorar? Ah, que soy genios, acá. ¿Dónde era para mejorar el barco? Y la lluvia, apareció. No, pero, no, ese no era. Ya, ya, ya me acuerdo dónde podía mejorar mi barco. Verde. Es que hay, hay un lugar donde puedo, donde yo puedo mejorar. Pero si yo tengo. Ah, vale, vale. Que tengo 61 de. Dí que es. Ah, ok. Fuerza de, de espalón. Fuerza de balas de cañón. Esta. Pero, ¿cómo me, cómo puedo? No sé cómo. No entiendo, no sé cómo, cómo lo puedo mejorar. No, no sé cómo lo puedo mejorar. No, no puedo mejorar el, el barco. No, no puedo mejorar el, el barco. Bueno, no puedo mejorar el, el barco. Bueno, ni modo, ya. Vámonos. Dime, ¿qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? Mira, o sea, ¿se reconstruyó solito o qué pedo? No mames ¡Soltad velas! ¡Vámonos! ¡Soltad velas con más ganas! Es que sí, no hay niña ¡No hemos fallado! ¡No hemos fallado! ¡Mendigos! ¡A mí no me importa! Ya se los dije Lo que importa es acabar esta misión como se debe Sí, 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 no importa Ya, ya, la madre Ya Y tú, mendigo, me encantil Ya, déjame Déjame trolearme, por Dios Fuego ¡Fuego! 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 Verde ¡Fuego! 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 ¡Legar trinquete en planeta mayor! No hay medos, es que está cabroncísimo, la neta. ¡Vamos con la profeta! ¡Derribemos esas torres! ¡Espegando toda! ¡Correlo! ¡Vesos vida! ¡Fuego! ¡Es que a mí me trollea, me, me... Me da desesperación, es lo que... ¡Vesos vida, salgamos del viento! ¡Es lo que me... ¡Fuego! 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 Venga Nes ya Ya estamos ya Ya casi No mames No mames No 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 O sea O sea Estaba Estaba A A A nada A nada De lograrlo A nada Y eso Eso señores Esos youtubers No No Es que No 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 se los perdono No 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 Es que no Ya está a punto Ya está a punto No 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 NERKE, YA, 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 LA MADRE, YA COÑO CONTIGO, NO ME TROLEES MIJO, PINCHE BARCO TROLERO YA, DEJAME, DEJAME HACER MISIÓN COMO, COÑO TROLERO, TROLERO DE PRIMERA SI, 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 DESTRUYAMELO, YA, NI MODO, YA, NO EMPORTA, YA, YA, LA MADRE, YA COÑO PERDÓN, 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 PERO ES QUE, A VECES, LA NETA, YA DESESPERA FUEGO 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 COMO QUE MÚSICA O NO MÚSICA AH, OK, QUE CANTEN PERDÓN, 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 PER A ver, venga Ya, con Tokio, ya, la madre, ya, 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 ya Vamos, vamos, venga, ya Ya, ya, ya estuvo, ya No, sáquense, ya Ya, adiós, 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 adiós Aquí no hubo nada, aquí no hubo nada Tu pinche mercantil, hijo de tu pinche madre, ya A ver, necesitamos, necesito No mames, ya, mercantil, ya Déjame, por Dios Ya no me acoses así, de esa forma, por Dios Sí, sí, ya vi, ya vi, no importa No, 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 ya, ya, vamos, 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 vamos Que ya necesito destruir al mendigo Ya estoy a punto, señores, ya estoy a punto, ya estoy a punto Ya, 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 no mames, ya, 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 please, 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 por favor, por favor Ya no me trolleen, ya, ya I did it, I did it ¿Qué? No, no mames No, no mames, ya No, 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 en serio Es en serio No he destruido, no he destruido ninguno Pero Ah, jolines, no, 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 es que Es que me, no, no, me O sea Es Es la trolleada en nivel Es la trolleada en nivel, la neta Trolleada en nivel Y eso, señores, no Es que No Y no sé cómo para Reparar Es que Bueno, es que necesita Bastantes, pero Pues Y como Es que no sé Disponible en tienda Ah, ok Necesito ir a una tienda Pero en dónde coño puedo ver una tienda Dónde hay Dónde 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 puedo ver las tiendas ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Portales Puntos de interés Ruina Saldea de De pescadores Salvar piratas Taberna Campana de alarma Paso a través Escondrijo Fuerte enemigo Taberna Bote de remos Fuerte aliado Cueva Jungla Mejora para la cala Armadura Templaria Atuendo Maya Restos del fondo del mar Plantación Playa del Cocotero Atalaya Estala Maya Almacén Minijuegos Minijuegos Que diga Tiendas A ver Debe de ser Una que sea Una espada Colmado Y Capitanía Capitanía De puerto Es que es algo así Y Y un cuadro A ver Tiene que Que estar Eh 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 Aquí 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 hay uno A fuerzas Vamos a ir A reparar Un El barco Lo que si es que está cabronsísimo La neta Perrón La neta No Mavis Y ahora No Venga Que ya Que aquí Ya no está Ay No No la Frigue Si está Acá Que era Que era Que era Que era Esperen Déjenme Checar Que este Cual Que era Capitanía Del puerto A ver A ver Tú Mijo Necesito Que le trae Por aquí Capitan Necesito Que me Comprar Necesito Comprar Cosas Necesito Los cañones Más Claro No Necesito Los cascos Ah pero Necesito Más También esto Y necesito Que es esto Mortero Que son los Morteros Ah pues Con razón Si no tenía Ninguno Pero que serán Los morteros Si me pregunto Yo Creo que ya Si ya Ya es todo Ya es lo Es todo Lo que puedo Hacer Por el Momento No También Este Cuántas Mejoras Necesitar Ah Mira Necesito Este También Voy Voy A Confir No Voy a Mejorar Todo Lo que Pueda Que me haga útil Claro También Reservas Y creo Que ya Si ya Pues bien Ya estamos Para la misión Artillería Artillería Pesada La Artillería Pesada Causa Más Daños A tus Enemigos Pero Solo A Corto Alcanzo Mira Al 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 Que Mira Al Lateral Con R Y pulsa R2 Para Disparar Ok Si Pues ya Le faltaba Una Mejoría Gracias Que Pero Que Que No 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 Este A ver Ahora Vámonos A Para Acá La Misión Principal Pepe Pero Por Acá Había Un Lugar Bueno No 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 Ya Ya Olvídeno Que Tengo Que A ver Espera Para No Alargar Para Para No Navegar Hasta Ya Pues Tendré Que Y Pues Eso Ya Si en el Los minutos Que me restan De la hora Ya No Lo No Lo Consigo Pues No Ya Será Para La Próxima Pero Estoy A Nada En Seria Estoy A Nada De Conse No 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 Es Cierto No No Mentira Lo No 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 Porque Las Otras Cosas Las Ay Cómo Se Dice Porque Solo He destruido Las Dos Torres No No, no he destruido otras cosas, no he destruido lo principal que me piden. Hasta el último. Subida a las Garcias, vamos. Pues bueno, vamos pues, hacia la misión principal. Por favor, capital, un náufrago superviviente. Sí, mi hijo, gracias, ya los regresé. Sí, mi hijo. Aquí hay un... ¿Qué tal? Pues bueno... Voy a pausar y cuando llegue ya le pongo a play, así que nos vemos en un ratillo más. Señores, se acabó... bueno... gente no... es una locura, regrese al lugar... de nuevo a... al lugar donde mi telente transporte para llegar rápido y pues... Capitán, hay un cargamento a la deriva, Capitán. Debo de de nuevo arreglarlo... no, no, es que está un reloj... fue un reloj, la neta. Y la verdad, pues... es que no. Capitán, hay un reloj, la neta. Vale, Alejandro, marineros... Sí, que ahorita necesito concentración Y pues nada Ya estoy a mil Mil metros y acercándome Más, y un poco más, y un poco más Ay, señores, es que esto es un relajo terrible Cuidado, capitán Nuestros enemigos vigilan con atención estas almas Sí, sí, mijo, gracias Ya lo sé Sí, ya lo recogí, gracias Ahora por eso pueden escuchar A ver, señores A, 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 a la, a, a, a Al, 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 a, la,, ca, ca Pues está, ya pude mejor Ahora sí, a empezar esta Méndiga misión, hijos de su maldorme Sí, 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 ya A darle con la misión que parece que mejore las Mortero Ahora puedes disparar el mortero a larga distancia Mantén L1 Para activar el modo de apuntado del mortero Y usar R para apuntar O sea el joystick de la R Para apuntar Pulsa R2 para dispararlo Ok, bien Muy bien Fuego Más problemas Capitán Contenemos distancia Vamos A ver, a ver, a ver Esperen, esperen Tranquise, tranquise No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Es que de dónde salen los pinches disparos? O sea, qué pedo Tú, mijo, ya, 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 no me trolees, ya, por favor Esto es para disparar ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien dispuestos! ¡Disparemos fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Verde, no mames ¡Fuego! Estamos listos ¡A ver... ¡Fuego! 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 Fuego 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 Fíjate hasta el punto Se agarró fuerte Merde no mames No mames No mames No mames No mames Fuego Fuego Resiste barco Que ya Fuego No, enserio Para allí No te servo No No Estamos listos A fuerzas Que necesito ir por él No, sáquense ya y muere Veo, sé con Big Big como O sea, qué pedo Venga Ya, ya, ya no mames, ya Es que ya No sé, ya, ya a este punto, ya las misiones están cabronas, ya Ya no mames, ya Vuelo 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 El enemigo se hace Soltadla toda, en marcha Vamos, botarate, soltad más vela Vuelo 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 Están expuestos, dale su vencido capitán Vuelo Ven y las torres Que no se destru... que no quieren destruirse Que no quieren cooperar más bien Vuelo 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 Sí, ya me di cuenta, no importa No, no, no Vuelo Ya, 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 pues ya 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 Ya, ya, ya tuvieron Ya Ya, satisfechos Ahora Ahora me toca a mi dis... Es que qué pedo, no, 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 la neta, qué pedo Ese es el mortero, qué pedo Vuelo Tienen repuestos, capitán Vuelo ¡Vuelo Ven, capitán! Anda, vengan cuando podáis Soltadla toda y con cuidado Vuelo Vuelo Listos para rugir Verde, no mames Vuelo 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pedo que todo! ¡No vamos! ¡Juego enemigo! ¡Juego! ¡Juego! Hay que destruir primero esto, ya, ya, la madre MiGol Es que si, mendigo mercantil, militar, trolero, trolero de los troleros, eres un bloco, la neta, nos las podemos pasar aquí, ah, mendigo, men, no hables, Vete, vete, no te quiero, no te quiero aquí, somos tu, ah, pinche lo, ah, no ma, ah, con que, con que si, eh, ¡Fuego! 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 ¡Recacando! ¡Vamos señores! Vamos por ese mercantil hijo de su pinche madre. ¡Vamos a vestirlo! ¡Fizcar a esos patanes! a ver, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí. A ver, Ya solo necesito uno Para matar ¡Mendigos! ¡A fuerzas! ¡A fuerzas! ¡A fuerzas! Sí, hay que repararlo ¡Preparados a perder la brudencia! Que eso aún no termina, señores Esto aún no termina ¡Ah! ¡Pi! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Sáquense! ¡Se reparó solito, hijo de tu pinche madre! ¡No, no mames! ¡No, se reparó solito! ¡Eso es injusto! ¡No mames! ¡No! ¡Estamos listos! ¡No, se que pedo! ¡No mames! ¡Valdición! ¡El ángulo ha equivocado! ¡Fuego! ¡Valdito! ¡Se ha espallado! ¡Va a llenar de su nombre! ¡Sí, sí, sí, entiendo! ¡Sí, lo sé! ¡Fuego! ¡Va a llenar de su nombre! ¡Va a llenar de su nombre! ¡Fuego! ¡Listos para rugir! ¡Ah! ¡No quiere! ¡Ah! ¡No se quiere destruir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡A fuerzas! ¡A fuerzas! ¡Captura el fuerte! ¿Y cómo cojones voy a hacer eso? ¡Desplegando toda! Bueno, por lo menos ya se guardó. ¡Desplegando el Juanete Mayor! ya ya estoy contento con eso ya ya luego de cincuenta minutos y más unos cuantos minutos del otro audio gameplay pues ya, ya estuvo ahora vamos aquí vamos, vamos, vamos acá en este punto verde voy, tengo que ir venga, 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 venga y por donde puedo entrar? me pregunto yo hola eso que fue? a ver ah, por aquí, por aquí, por aquí a ver, dice mata, ah, dice los fuertes, al enterarse de que el templario Torres planea recoger un gran cargamento de oro de un fuerte cercano Edgar y Adegual decide atacar deciden atacar mata a los oficiales del fuerte oficiales asesinados cero de uno objetivos opcionales asesina en carrera oficial a bitch please pero, pero esperen, esperen y, y, y no, no, esperen, esperen quien es el oficial que es el oficial? me pregunto yo eh, eh, un cofre cofre, 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 cofre cofres, cofres yo pide ese, yo pide ese a ver, destruye las defensas fuertes ajá, y cuáles son esas me pregunto yo a ver, esperen, 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 esperen busca la sala de operaciones busca la sala de operaciones ah, mira ya lo maté con una tac, tacleada vamos pues pepe, pero ah, no, si, si, ya ok, vamos, vamos pues ya no, no, no me quemen, quemen me quemo, me quemo ya vale, ya vale ah, bueno a ver, vamos, vamos a ver donde está, donde está, donde está no lo veo, no lo veo, no lo veo ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi aquí estás vaya ola a su excelencia me dijeron que estaría aquí conozco tu rostro pero antes tenías un nombre falso ah, sí, lo recuerdo era Duncan Walpole lo he hecho de menos dígame ¿a qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? preferiría no te sentir y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de correr hace dos años ofrecimos una recompensa y ahora alguien tengo ahí con todo este oro es un rescate ¿quién ha sido? un esclavista llamado Lores Prince vive en Giston nos gusta esta historia Torres y queremos que la concluya pero lo haremos a nuestra manera con su oro y con usted misión completada claro que sí los fuertes objetivos los fuertes recuerdo número uno los fuertes objetivos opcionales ataca el fuertes ataca al fuerte con el mortero que no puede ya que pues está complicadísimo la neta y asesina en carrera a la oficial eso no fue problema y pues con esto tuve un 90% de sincronización de recuerdo no, sí hay que seguirle no son cuantos minutos más porque pues es que este esta misión debió de ser el bueno, ya no, no, no ya pues hay que seguirle de aquí hasta que no sé eh, 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 eh ah, mira 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 vamos acá y tú mijo qué onda sobornar te han perdido el rastro capital bueno pues qué les parece si cuando lleguemos a la misión lo lo suspendemos y ahí lo dejamos es que al parecer ya 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 van a ya van a dar ya van ya va a ser un abrazo sí, sí alegrense porque lo logramos si afuera ahora canten señores porque 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 si estuvo loquísimo la neta y como les estaba diciendo cuando lleguen porque es que sí porque si es que si estaba loquísimo y además cuando llegue va a ser la hora y pues quiero por pero quiero así lo quiero así ay mira cuántos náufragos no inventes y acá acá rápido rápido antes de ¿qué? no lo recogí ahí está yo creí que si lo había recogido bueno vamos a este no 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 tiene problemas bien man te dije que no quería problemas desgraci no mal ay dude really les informo que sí creo que sí que estas tierras ya me pertenecen ¿no? sí ya me pertenecen a fuerzas toda esta parte ya me pertenecen a fuerzas a ver mijo ya ahí quedaste mijo vamos verde la ola que se hace ve no ya vamos vámonos vámonos pues bueno señores no sé ya voy voy a llegar y ahí se termina el gameplay vamos directos contra las rocas no el que ay no inventes bueno saben que voy a pausarlo y cuando ya llegue bueno no saben que ya no olvidenlo si tienen en facebook o twitter ahí nos vemos y amor y paz porque falta un buen recorrido y no es que no ya será será para el próximo ya así de claro adiós no 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 no